¿Qué tal? Saludamos esta mañana a nuestros seguidores de Cuadratín, Oaxaca. Y me encuentro en este momento en el acceso, en uno de los accesos a San Agustín de las Puntas, donde la autoridad junto con la CEMOVI están llevando a cabo este operativo para desinfectar las unidades del transporte público que arriban a la ciudad de Oaxaca de los municipios conurbados que se encuentran en la zona de Ocozlán y Zimatlán. Así como podemos observar en este momento, pues se está llevando a cabo este operativo para que todas las personas que vienen en el transporte público, ya sean estas urban o taxis, pues desciendan de las unidades para poder sanitizarlas. Una vez que lo hayan hecho, pues vuelven a abordar estas unidades para continuar su trayectoria hacia la ciudad de Oaxaca. Sí, ¿de dónde venden? Pues vamos a platicar con uno de los encargados para que nos mencione qué es lo que están realizando. Pues muy buenos días para que me nos comente qué es lo que están realizando este día. ¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy estamos realizando acciones de sanitización de unidades del transporte público, principalmente taxis, urban y más tarde seguramente algunos autobuses. Este es un programa en coordinación con el grupo de vectores de la Secretaría de Salud, Policía Vial. En esta ocasión nos acompaña también elementos del Ayuntamiento de San Agustín de las Juntas y bueno, principalmente lo coordina la CEMOVI por instrucciones de nuestro titular, el cedo Arturo López Oroza. Sin duda esto es para reducir el alto índice de contagios que se está dando en la capital oaxaqueña. Así es, ante los últimos datos por el incremento de casos de COVID se ha retomado la sanificación de unidades de transporte público y bueno, la invitación es que también la ciudadanía ponga de su parte con el uso de cubrebocas, con evitar el sobrecupo en los taxis. En este caso también parte del operativo consiste en que si trae sobrecupo se bajan a las personas que vengan de más para que utilicen otra unidad que venga más vacía. ¿De qué horarios van a estar realizando esta sanificación? Bueno, tenemos un programa que iniciamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos acá en Pueblo Nuevo, en la terminal del Citibus. El día de hoy estamos acá en este acceso a la ciudad, que es el del aeropuerto, donde vienen los taxis que vienen de Jocotlán, Timatlán, todo este valle. Y la próxima semana estaremos en la carretera a Jocotlán y también en la salida que es hacia el Tule. Posteriormente tendremos algunos operativos en la ciudad de Oaxaca, sobre todo en la central de Abasto y en algunos puntos estratégicos con los taxis amarillos, los del centro. ¿Cuántos vehículos se están sanitizando en promedio por, no sé, horas? Bueno, estamos realizando el operativo de 9 de la mañana a 12 del día. Y en la semana pasada se sanitizaron 440 unidades. El día de hoy estimamos una cifra similar, son unas 400 unidades. Y cabe mencionar que desde que empezó el año se han sanitizado alrededor de 5.000 unidades de transporte público. Pues algo más que desea agregar, pues invitar a la ciudadanía a que también contribuya con el uso de su cubrebocas, con desprezarla a sana distancia. El contagio de este virus, pues es responsabilidad de todos, no solamente del gobierno, sino también de la ciudadanía. Me repite su nombre, por favor. César Díaz Ordaz Vázquez, director de planeación y estudios de la Secretaría de Movilidad. Gracias. Bueno, pues ya hemos escuchado ahí parte de lo que es este operativo que están realizando. Ahí vamos a ver la sanitización de la unidad. Bien, así como podemos observar, es muy breve lo que ocupa en el tiempo para poder sanitizar la unidad, ya que con este aspersor rápidamente se puede vertir el líquido sobre la cabina de esta unidad de motor. Sin embargo, los pasajeros tienen que bajar de dicha unidad para poder sanitizarla. Así muy breve lo realizan. Bueno, enseguida continúan su trayectoria hacia la ciudad de Oaxaca. En esta ocasión vemos que hay una persona que está dentro de la unidad. Bueno, pues es una persona de edad avanzada y va a ser complicado bajarla. Por eso que van a sanitizarla con la persona adentro de esta unidad. Pues ahí están estas acciones que está realizando para poder disminuir los contagios de COVID-19 que se han dado el incremento, sobre todo aquí en la ciudad capital, ya que somos más los que habitamos en esta zona. Se dan esos contagios. Y también lo que están pidiendo es que las personas que usan el transporte público, pues todos traigan correctamente su cubrebocas para evitar que siga el contagio del mismo. Como ya lo habíamos escuchado, en este momento únicamente son taxis urban y mototaxis, los que se están sanitizando. Posteriormente se estará haciendo este operativo para todo el transporte urbano y suburbano que transita en la capital oaxaqueña. Bueno, pues ahí dejamos esta información de lo que estamos observando, la sanitización de unidades del servicio de taxi. Aquí en inmediaciones de San Agustín de las Puntas. Ahí les dejamos esta información, esperando que siga teniendo un excelente viernes, informó para Cuadratín Oaxaca, Luis Jerónimo.